Tanto el cine como la televisión cuentan con similitudes y diferencias, pero la finalidad está dada por trabajar y adoptar de cada uno las mejores características. Bienvenidos. La pantalla chica y grande mantienen entre sí diferencias que marcan distancias considerables entre ambos medios, como los recursos para educar en valores. Difieren en las actitudes que fomentan en el espectador, las condiciones de visionado, el lenguaje y gramática audiovisual que utilizan, así como en la oferta. Los medios cuando aparecen otras novedades en el panorama empiezan a reacomodarse y a encontrar nuevas naturalezas. Cuando apareció la imprenta muchas cosas cambiaron. Cuando apareció la radio se pensó que los periódicos iban a desaparecer y lo que hicieron los periódicos fue reacomodarse en el panorama. Cuando apareció la televisión se pensó que la radio iba a desaparecer y lo que hizo fue reacomodarse. Cuando apareció el cine, en fin, siempre la aparición de un nuevo jugador en el panorama de los medios lo que hace es volver a repartir, volver a acomodar y que cada uno de los medios va encontrando su particularidad en un momento dado. Vemos que las redes sociales están desplazando todo, entonces ese afán de los medios tiene que ser llegar inmediato con lo que la persona necesita. La televisión incorpora gran variedad de géneros narrativos como mesas redondas, magazines, informativos, concursos y programas didácticos, además de tener en consideración la presencia del directo. Algo que no es encontrado en el cine dado que en este medio no se emite nada en vivo, todo es filmado y cuenta con un sinfín de efectos especiales que no tienen los programas de televisión. La posibilidad de interactuar con las personas que tienen internet ha generado una posibilidad de que la televisión comience a interactuar también con sus televidentes. La característica principal de la televisión para que no pierda ese encanto yo creo que es la masividad. En cada hogar, en cada casa de los ciudadanos hay un televisor o hay un radio en donde podemos llegar a cada uno de ellos. Creo que esa es la principal característica y adicional a eso, la versatilidad. Nosotros podemos contar desde una historia, una novela, un cortometraje, o sea, toda la televisión, esa cajita, esa pequeña caja que vemos en nuestras casas puede transmitirnos absolutamente todo a diario. Fíjese usted que la publicidad ya está inmersa en el contenido y eso lo cambia y lo revoluciona todo, absolutamente todo. Creo que ahí hay una cosa. La segunda es que desde luego necesitamos gente capaz de poder escribir proyectos transmedia, storytelling, que puedan hacer hablar a todas las partes que estén bien pensadas, que estén bien escritas. Eso necesita un tiempo, un tiempo pago para que estas personas hagan proyectos sólidos y esos proyectos pues se conviertan en el camino en esta nueva forma y manera de narrar. Se tiene que mejorar mucho en el tema tecnológico porque digamos que nosotros tenemos un atraso con respecto a las películas que sacan internacionalmente y de todas formas apuntar a cosas que sean agradables. En un país en donde se vive violencia a diario no es bueno pasar violencia. En gran medida el cine se convirtió en una industria cultural que obtiene grandes utilidades y no ha sido del todo despojado por modernas formas interactivas de entretenimiento. Las salas siguen siendo concurridas a pesar de los novedosos programas que descargan películas online y que permiten ver los distintos filmes desde la comodidad de la casa. La fundamentación del éxito está en contar historias que sean interesantes, en contar buenas historias y contarlas bien. Eso es lo que realmente hace exitoso un producto televisivo o un producto cinematográfico. Aquí realmente, si bien es cierto que las plataformas digitales y el entorno digital generan un ambiente diferente, el contenido sigue siendo el rey. El contenido y lo que yo busco en esos medios de comunicación siguen siendo lo realmente atractivo. ¿Qué hacen tan buenas las series de Netflix? Pues las historias que cuentan. Y obviamente el tema de la historia y de cómo se cuenta la historia se convierte, en mi opinión, en el plus. Yo sí creo que va a llegar un punto en que va a desplazar muchas cosas porque yo ahorita, por ejemplo, estoy dedicada solo a Netflix y no he vuelto a ver otras cosas. La sociedad evoluciona con la técnica y el arte. Por esto la necesidad de avanzar para ofrecerle a los públicos aquello que les permita distraerse, hacer volar su imaginación y replantearse la forma de ver al mundo. Recuerden escribir sus inquietudes a nuestro correo electrónico vozdeltelevidente arroba canalcapital.gov.co Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!